Hola, hola. Hola, muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En vez de momento vamos a empezar. Ya, a ver, vamos a ver hoy día teoría de exponentes nivel pre, ¿ya? Ya, a ver, vamos a ver entonces teoría de exponentes nivel pre. Entonces, normalmente nosotros ya sabemos cómo es el manejo ya de teoría de exponentes, pero vamos a estar abarcando algunas cosas extras. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a comenzar con la parte teórica explicando por ahí las leyes de los exponentes, ¿ya? Y de la radicación, ¿ya? A ver, vamos a comenzar primero por las leyes de los exponentes. Ya, no sin antes, pues, ver acá lo que es potenciación. Ya, vamos de nuevo. Potenciación. Ya, vamos por acá a ver lo que es la potenciación, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar, ¿ya? En la potenciación nosotros debemos reconocer qué cosa? La base, el exponente, ¿ya? Y la potencia, que en este caso le vamos a llamar R, lo que para nosotros sería el resultado, ¿ya? Eso de ahí es lo básico para ustedes, ¿ya? Base, exponente y potencia. Muy bien, ahora vamos a ir a las leyes, ¿ya? Vamos a ir nombrando cada una con la finalidad de que ustedes sepan qué es lo que se va a hacer en el desarrollo de los ejercicios. Muy bien, la primera va a ser cuando A lo eleves a la cero. Normalmente, nosotros debemos pensar que es uno, claro que sí, es uno. Sino que la condición acá es de que A sea distinto a cero para que se cumpla eso. Ya, ya pusimos la condición, por lo tanto, A a la cero va a ser igual a uno. Muy bien, después, ¿a dónde vamos? Cuando dos potencias se están multiplicando y tienen las mismas bases, ¿no? Que en este caso vamos a poner A a la m por A a la n. Date cuenta que tienen las mismas bases, por lo tanto, los exponentes se van a tener que sumar. Muy bien, después, cuando nosotros estamos hablando en una división de potencias, ¿no? En este caso tenemos A a la m sobre quién? A a la n. Date cuenta que los dos tienen las mismas bases, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a restar, ¿no? Muy bien, ahí está. Después, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a seguir viendo por acá potencia de potencia, ¿no? Que viene a ser la cuarta y conocida, ¿no? Por acá tenemos A a la m elevado a la n. Ahora, acá hay que ser un poquito especial por cómo nosotros vamos a tener que enfocar acá el desarrollo de los ejercicios. Porque, como vemos, potencia de potencia, un exponente puede ingresar y el otro exponente puede salir, ¿no? En este caso sería así. Ya elevado a la m. Y después, ahora sí podemos decir que en potencia de potencia se van a tener que multiplicar, ¿no? Que en este caso sería n por n. Muy bien, ahí está. No, la cuestión es que tú sepas qué hacer en este caso, ¿ya? Para poder encontrar la solución del problema. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cuando el exponente es negativo, ¿ya? Para saber qué recursos vamos a utilizar, ¿ya? En este caso, cuando nosotros tengamos un exponente negativo, vamos a utilizar el recíproco. ¿Eso qué significa? Que el A se convierta en 1 sobre A. ¿Y qué es lo que va a pasar con el exponente? El exponente va a ir dirigido acá. Y te quedaría así. De repente, por ahí puedes estar pensando en una fracción, claro. En una fracción, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos por acá A, B elevado a la cuánto? A la menos n, ¿verdad? Muy bien, el negativo pasa a su recíproco, ya entonces sería acá B sobre A. Y el n, ¿a quién va a afectar? Al B y al A. Por eso acá va a ser n y acá va a ser A. Eso es muy importante para que lo tengan en cuenta, ¿ya, muchachos? Entonces, eso, eso, eso de ahí deberían considerarlo. Muy bien, listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver por acá? Vamos a ver la potencia en un producto y la potencia en un cociente. Ya, entonces vamos por acá, vamos a poner el 6, ¿no? Cuando nosotros tengamos acá el producto, ¿no? Y acá tenemos el exponente, ¿no? La potencia de un producto. En este caso, el exponente va a afectar a los dos. A a la n por B a la n, ¿verdad? Vamos a pasar a la séptima, ¿ya? Vamos a pasar a la séptima. La séptima, ¿qué te dice? Te dice potencia de una, de un cociente, ¿ya? Potencia de un cociente. En este caso, ¿cómo sería? Sería A elevado a la n sobre qué? B a la n. Muy bien, ahí está. Entonces, todos estos recursos nosotros vamos a utilizar a la hora que nos den algunos problemas, ¿ya? Ahora, de la potencia, vamos a pasar a la radicación, ¿ok? Vamos a pasar acá a la radicación para poder ver algunas leyes, ¿no? Eso de ahí nos va a servir para el desarrollo de los ejercicios, ¿ya? A ver, vamos viendo por acá. Vamos viendo entonces lo que es radicación. Muy bien, radicación. Vamos viendo por acá, radicación. Muy bien. Listo. A ver, en la radicación nosotros vamos a ver lo siguiente, ¿no? Nosotros debemos ver claramente los elementos que vamos a encontrar acá, ¿no? Ya tenemos M, por acá tenemos A y por acá nosotros tenemos B. Ya, tú no tienes que olvidarte que este de acá viene a ser el radicando. Este viene a ser el radical. Este viene a ser el índice del radical. Y este de acá viene a ser la raíz, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver algunas leyes. Por acá le vamos a poner leyes. Ya vamos a ver algunas leyes, ya, con respecto a lo que es la radicación. La primera que nosotros vamos a ver viene a ser el raíz de un producto, ¿ya? La raíz de un producto. Nosotros tenemos acá M, acá tenemos A y acá tenemos B, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Obviamente el radical va a afectar al primero como al segundo, pero recuerda que ahí está en una multiplicación. No es en una suma ni una resta. Ya, entonces acá vemos una raíz de un producto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La raíz a dónde va a pasar. Al primero y va a pasar al segundo. ¿Vale? Bien, ahí está. Después vamos a ver el segundo, que viene a ser la raíz de un cociente, ¿ya? Vamos viendo por acá la raíz de un cociente. ¿Eso qué significa? Que va a afectar tanto al numerador como al denominador, ¿no? En este caso te quedaría raíz semésima de A sobre raíz semésima de quién? De B. Muy bien, ahí está. Recuerden todos los procedimientos que quizás por ahí nosotros vayamos a ver para que nos ayude a resolver los ejercicios. Ya, vamos a ver el 3, ¿ya? Cuando hay radical, de radical, de radical, de radical, ¿no? Por acá nosotros vamos a poner 3 radicales, ¿ya? 3 radicales. En este caso le vamos a poner acá A, vamos a poner B, acá vamos a poner C y acá vamos a poner N. Al igual, pues, cuando hay potencia de potencia, los exponentes, pues, se multiplican. Acá también, cuando hay radical de radical, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que multiplicar los índices, ¿ya? Y en este caso te quedaría de la siguiente manera, ¿ya? Te quedaría A por B por C, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es básico, muchachos, para el desarrollo de los ejercicios, o lo entiendan, ¿ya? A ver, después vamos a pasar a uno más, ¿ya? Cuando nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Date cuenta que acá tenemos el índice de un radical y tenemos el exponente. Lo puede representar de dos maneras, ¿ya? Mira, lo puede representar de dos maneras. Por acá tienen la raíz semésima de A y este de acá lo elevas a la N. Mira, el exponente, mira, el exponente ha salido afuera, ¿ya? Para formar una potencia, ¿ya? De un radical. O también lo puedes expresar de la siguiente manera. Si tú lo quieres convertir en una fracción, tienes que recordar que la potencia pasa como numerador, ¿ya? Y el índice del radical pasa como denominador, ¿ya? Esos de ahí son muy importantes, chicos, que lo vayan aprendiendo para poder saber qué hacer en los ejercicios, ¿ya? Ahí está. Entonces, ya vimos cuatro. Ahora sí vamos a ver los especiales, ¿ya? Vamos a ver los especiales. A ver, vamos viendo por acá lo siguiente. Ya, miren. En este caso, nosotros vamos a ver especiales, ¿ah? Mira, vamos a ver leyes especiales para lo que es la radicación. Vamos a ver el siguiente, ¿ya ve? Nosotros tenemos así por acá m, por acá nosotros tenemos n, por, tenemos acá lo mismo, tenemos m por acá, x a la n, por, seguimos por acá así, m, x a la n, y así sucesivamente, ¿no? Ahí está. Ahí, como ustedes ven, van infinitamente, ya van infinitamente donde este de acá se va repitiendo. x elevado a la n, x elevado a la n, x elevado a la n. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a poner x elevado a la n, ¿ya? Vas a poner el mismo, el que se está repitiendo, ¿ya? El que se está repitiendo. ¿Y qué es lo que va a pasar con el índice? Se va a restar 1. ¿Listo? Ahí está. Se va a restar 1. Entonces vas a decir, m menos 1. Listo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando vayamos a ver una división, ah? Mira, a ver, cuando vayamos a ver una división. A ver, vamos a ver ese caso. En este caso tenemos m por acá, por acá x a la n, por acá nosotros tenemos una división, por acá tenemos por acá nuevamente m, por acá tenemos x a la n, nuevamente tenemos una división, y por acá nosotros tenemos n, y x a la n, y así sucesivamente, ¿no? Y esto va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir, infinitamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver por acá? Vamos a ver qué cosa, raíz m encima más 1. Mira, en una multiplicación se va a restar, en una división se va a sumar, ¿no? Al final, ¿cuánto te quedaría acá? x a la n. Lo único que está siendo afectado, va a ser afectado solamente el índice del radical, nada más. ¿Listo? Es lo único que va a ser afectado. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces vamos a pasar a la transferencia de aprendizaje, ¿ya? A ver, por ahí pueden descargarlo la práctica de mi perfil, ahí está en link, ¿ya? Lo pueden descargar para que lo tengan ahora, y se puedan apoyar para el desarrollo de los ejercicios. A ver, vamos a ver el primer ejercicio, ¿ya? A ver, ¿qué dice el primer ejercicio? Ya, en el, en el, en mi perfil está en link, ¿ya? Que pueden ayudarse con eso, ¿ya? A ver, vamos a ver el primer problema. Ya, el primer problema me está diciendo simplificar, ya vamos a poner por acá simplificar, ¿ok? Por acá vamos a poner simplificar, ¿listo? Por acá me están diciendo simplificar. Y vamos a poner el ejercicio, ¿ya? Muy bien, no se olviden que mi perfil está en link, chicos, vayan al link, pueden descargar la práctica, también está la teoría para que vean cómo se desarrollan los ejercicios. Ya vamos a poner por acá el primer ejercicio, ¿qué me están diciendo? Mirad, vamos viendo por acá, el primer ejercicio me están diciendo 5 elevado a la n menos 2, menos, 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 3 elevado a la n menos 2, ¿muy bien? Ahí está. Y en la parte inferior, ¿qué te está diciendo? Te están diciendo, a ver, 3 elevado a la 2 menos n, menos 5 elevado a la 2 menos n, ¿muy bien? Ahí está. Eso es lo que te están diciendo en el primer ejercicio, ¿ya? A ver, vamos a ver la pregunta, perdón, las respuestas, las respuestas, la A dice 5, ¿ya? La B sale 10, la C dice que sale 15, la D sale 20 y la E sale 25, ¿ya? Ahí está. Ese es el primer problema, muchachones. A ver, ¿cuál es la respuesta de ese ejercicio, chicos? A ver, respuesta del primer problema. Ese ejercicio lo tienen, pueden ir a mi link, ¿ya? De mi perfil y pueden descargarlo, ¿ya? Ahí están los ejercicios con la teoría de este tema, ¿ya? De teoría de exponentes, ¿ya? A ver, díganme cuánto es la solución de este ejercicio, chicos. Solución de este ejercicio. A ver, por ahí, ¿ya? No se olviden, en mi perfil está el link, ¿ya? Ahí está el link, lo pueden descargar, ya por Mediafire. Lo pueden descargar, ya lo subí. Gracias, Joaquín, gracias, Joaquín. Gracias por ese regalito, gracias. No se olviden, ahí está en mi perfil el link, que ya pueden descargar el archivo, ¿ya? Por si acaso. Ahí está la teoría, están los 10 ejercicios de hoy, ¿ya? Temprano habíamos hecho teoría de exponente, pero para lo que era primer y segundo. Ahora nos toca con respecto al nivel primo, ¿ya? Ahí está. Entonces, a ver, chicos, por ahí, alguien que lo pueda desarrollar. Alguien que lo pueda desarrollar. A ver, chicos. Me equivoco, profe. Me equivoco, profe. No hay ningún problema, chicos, ¿ya? Se pueden equivocar, no hay ningún problema, pero traten de desarrollar el ejercicio. Traten de desarrollar. ¿Ya? A ver, muchachos, ¿cuál es la solución del ejercicio número uno? A ver, ¿cuál es la solución? Vamos. A ver, vayamos esperándolos. A ver, ¿cuál será la solución del primer ejercicio? A ver, ¿alguien por ahí? Vamos. ¿Me equivoco? Sí, sí, ya lo vi. No te preocupes, no te preocupes. La cuestión, ven acá. A ver, ¿sí lo he leído? ¿Cuál es la solución del primer problema, chicos? Solución del primer problema. Solución del primer problema, muchachos. A ver. No lo vi. ¿Me equivoco? Sí, puedes equivocar, no hay ningún problema. Ya, en este caso, a ver, trata de cambiar acá el signo y reemplázalo por una letra. ¿Ya? Porque hay en algunas ocasiones que se puede reemplazar por una letra para fijarse muy bien cómo lo vamos a desarrollar. A ver, ya te dije, ¿ya? Acá le cambias el signo del exponente. A ver, ya te dije. ¿Cómo se hace? A ver, ¿cómo se puede hacer? A ver. A ver, ya te di la ayudita que quisiste. A ver, ¿cómo se hace el primer problema? O, ¿cuál es la solución del primer problema? Ya, mira, nosotros lo vamos a hacer acá, ¿ya? Recuerda que este de acá, ya, lo vas a trabajar de la siguiente manera. Mira, ve. Mira, ve. Tú por acá tienes lo siguiente, ¿no? Tienes por acá tres. ¿Verdad? Tienes así, ¿ya? Mira, ve. Ya, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a factorizar el negativo, ¿ya? Vas a factorizar el negativo y vas a tener así, ¿ya? N menos dos. ¿Muy bien? Ahí está, N menos dos. ¿Qué más puedes hacer acá? Date cuenta que esto de acá puede venir de una potencia de potencia, ¿verdad? Como viene de una potencia de potencia, tú lo puedes hacer así, ¿ya? Mira. Elevado a la menos uno, ¿sí? Mira, así facilito lo puedes hacer, ¿ya? Le estás dando forma, ¿por qué? Porque lo que yo quiero es obtener esto, ¿ya? Lo que yo quiero es obtener esto. Entonces vamos a hacer eso ahí, ¿ya? Mira, muy bien, ¿ah? Fíjate muy bien. Este de acá lo puedo hacer que viene de una potencia de potencia, ¿ya? Por acá lo vamos a hacer, ¿ya? Por acá lo vamos a hacer. A ver, por acá nosotros tenemos E. ¿Es igual a qué cosa? A ver, mira, ve. Por acá tenemos 5 elevado a la n menos 2 menos 3 elevado a la n menos 2 sobre 3 elevado a la n menos 2, ¿ya? Y este de acá es elevado a la menos uno. Menos 5 elevado a la n menos 2, ¿ya? Y este de acá está elevado a la menos uno. Mira, se ha hecho para los dos igual, ¿ya? Para los dos se ha hecho igual, por si acaso. La finalidad, como yo te dije, es que lo reemplaces con un valor o con una letra, perdón, ¿ya? Si es que tú lo reemplazas con una letra va a ser muy fácil el desarrollo de los ejercicios, ¿ya? O en este caso tú puedes aplicar definición acá. A ver, mira, ve. Tú puedes hacerlo así. Para este de acá, ¿ya? 5 a la n menos 2 puede ser así. 5 a la n, 5 al cuadrado. Lo mismo haces para este, lo mismo haces para este y para este. Después, ¿qué haces? Entonces cruzas, ¿ya? ¿Listo? Después cruzas ahí, muchachos, ¿ya? Entonces, en este caso puede ser un método así, ¿ya? Pero en este caso lo que voy a hacer es reemplazarlo por un valor, ¿ya? Para no estar trabajando justamente con las potencias, ¿ya? Porque muchos por ahí se pueden equivocar a la hora de multiplicar. Entonces, mira, ve. ¿Qué es lo que vamos a decir? Le vamos a decir a este, ¿ya? Es A. ¿Ya? Mira, ve. Ahí. Es A. ¿Muy bien? Es A. ¿Ya? Ahí está. Pero acá algo nos estaba faltando. Por acá algo nos estaba faltando. Nos decía menos 2, ¿ya? Ahí. Perdón. Eso es lo que faltaba. Ahorita lo estoy mirando. Faltaba n menos 2, ¿ya? Faltaba n menos 2. A ver. Entonces, en este caso ya le puse A. A este de acá le puse B. Ya, por lo tanto, a este de acá le vamos a poner B. Y a este de acá le vamos a poner A. Por lo tanto, mira, ve. Por lo tanto, y aquí es igual. Mira, ve. Acá ahora sí nos va a quedar mejor. Ya, por acá le vamos a poner n menos 2. Sigue por acá el índice del radical n menos 2. Entonces, mira, ve. Acá tienes A menos B. Ya, sobre B menos 1. Ya, menos A menos 1. ¿Verdad? Ahí está más fácil. Ahí está más fácil, chicos. Por lo tanto, ya hemos reducido algo que probablemente puede ser difícil de desarrollar solamente con esto. Y ahora sí vamos a aplicar E lo que corresponde. Mira. ¿Qué es lo que vamos a seguir? Mira, en este caso vamos a mantener acá el radical. ¿Ya? Muy bien. Pero fíjate muy bien que acá vas a formar una fracción. Y acá vas a formar una fracción, ¿verdad? Por lo tanto, la parte del numerador también conviértelo en una fracción para que no se pueda... ¿Qué dice? Ya. Listo. Entonces, mira. Acá lo convertimos en fracción. ¿Ya? A menos B sobre 1. ¿Ya? Sobre. Acá, ¿cómo sería? Sería 1 sobre B menos 1 sobre A. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Date cuenta que lo que habíamos dicho en la parte teórica, el B está elevado a un exponente negativo. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Ya? Y este de acá también está elevado a un exponente negativo. ¿Y qué es lo que estás formando? Convertirlo por su recíproco. Y el exponente llega a esa posición. ¿Ya? En este caso con el 1 no, pues porque el 1 elevado a cualquier número siempre te va a salir 1. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mírame por acá que lo que vamos a poner es igual a qué cosa. ¿Ya? Mira, ¿ven? Por acá ponemos N menos 2. ¿Ya? ¿Listo? Acá mantenemos en la parte de arriba así. Sobre 1. ¿Ya? Sobre. Fíjate muy bien que acá vas a multiplicar en cruz. ¿Ya? Acá vas a multiplicar en cruz. O sea, el A multiplica con el 1 y el B multiplica con el 1. Pero recuerda que ¿qué es lo que mantienes? La multiplicación de A por B. Eso es lo que mantienes. ¿Ya? Entonces, vamos viendo por acá. Vamos a decir A menos 1. Perdón. A menos B sobre AB. ¿Listo? Entonces, mírame qué es lo que vas a mantener por acá. Extremos medios. ¿Ya? Y en los extremos medios, fíjate muy bien que este A menos B va a quedar en la parte del denominador. Y que A menos B va a quedar en la parte del numerador. O sea, que fácilmente ¿qué es lo que puede pasar? Se puede ir y se puede ir. Entonces, por acá. A ver muchachón. Por acá. Por acá. Entonces, ¿qué te va a ir quedando? Te va a ir quedando lo siguiente. ¿Ya? Mira B. Te va a ir quedando N menos 2. Pero mira. El AB va a quedar arriba. Pero A ¿quién es? ¿A quién es? A le puse 5 elevado a la N menos 2. Y B ¿cuánto le puse? 3 elevado a la N menos 2. Muy bien. Ahí está. Y fácilmente nuevamente podemos aplicar acá la raíz de un producto. ¿Eso qué significa? Que la raíz afecta al primero como afecta al segundo. ¿Eso qué significa? Que te va a quedar ¿cuánto? Te va a quedar 5 y te va a quedar 3. ¿No? Por lo tanto, ¿cuánto sería acá tu respuesta? Sería 15. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Esa sería la solución del primer problema. ¿No? Ahí está muchachos. La respuesta del primer problema sale 15. Por ahí están diciendo qué cosa. Sí, pero no es cuestión de poder responder eso. Acá no es. Eso ya depende ya de las... ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí está muchachos. Como ustedes ven, ya se hizo la solución. O ya se solucionó el primer problema. ¿Ya? Vamos a pasar al segundo problema, chicos. ¿Ya? Recuerden que lo que estamos haciendo es tratando de recordar, ya, con parte teórica, la solución para los ejercicios que quizás por ahí nosotros vayamos a trabajar, ¿no? Y en este caso... Hola, hola. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Ya. A ver. A ver. Vamos a borrar y pasamos al segundo problema, ¿ya? Vamos a pasar al segundo problema. Ya. Vamos a pasar al segundo problema por acá. A ver. Pasamos al segundo problema. ¿Qué me dice? Segundo problema. Segundo problema por acá, ¿ya? El segundo problema nos está diciendo lo siguiente. Me dice simplificar, ¿ya? Por acá me dice simplificar, ¿ya? Por acá me dice simplificar. ¿Qué es lo que me dice simplificar? Por acá me dice K es igual... Ya, por acá dice N al cuadrado, ¿ya? Por acá nos están diciendo 10 elevado a N al cuadrado, ¿ya? Menos 6 elevado a N al cuadrado, ¿muy bien? Sobre. Esto por acá todavía tenemos radical que es más grandecito. Ya nos están diciendo por acá 25 N al cuadrado, ¿ya? Ahí está. 25 N al cuadrado menos 15 N al cuadrado. ¿Muy bien? Ahí está. ¿Listo, chicos? Ese sería el segundo problema, ¿ya? Sí, en... Bueno, en los temas sí se puede aplicar artificios o en algunos lugares que le llaman argucias, ¿no? También pueden aplicar, ¿no? Pero depende de cómo te lo enseñan, porque por ahí quizás te enseñan a cómo restar, a cómo sumar, a cómo multiplicar, a cómo dividir. Un montón de cosas hay. Pero la cuestión es que si te sabe la teoría, aplica mejor la teoría porque es la que es más confiable. Porque después en algún momento aplicar algún artificio, por ahí que te puedes olvidar o te puedes confundir. Manejando muy bien la teoría no vas a tener ningún problema, ¿ya? A ver, la A vale 4, la B vale 1 noveno, ¿ya? La C, ¿cuánto vale? Vale 2 quintos, ¿ya? Vale 2 quintos. La D vale 9 séptimos y la E vale ninguna de las anteriores, ¿no bien? Ahí está. ¿Cuál es la solución de ese ejercicio, muchachones? A ver, solución del problema número 2. ¿Ya? A ver, solución del problema número 2. Claro, por ahí el muchachón ya lo hace, ¿ya? Entonces, chicos, a ver, vamos a hacer la solución del segundo problema. Acá en este caso, lo que se intenta es tratar de ver si es que se pueden igualar tanto el numerador como el denominador. Y en este caso, lo más factible es que se pueda factorizar algún término común que haya en ambos lados, ¿no? Y así facilite obtener factores, tanto en la parte superior como en la denominador, eliminarse, ¿ya? Entonces, para eso hay que darle forma, ¿ya? A cada uno de estos ejercicios, 2 quintos, ¿ya? Muy bien. Claro, los ejercicios acá están para poder darle forma. En este caso, mira, al 10 sería 2 por 5, al 6 será 2 por 3, al 25 lo puedes trabajar como 5 al cuadrado o 5 por 5, y al 15, 3 por 5, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos viendo por acá, ya, mira, el K. Como nosotros estamos viendo, mira el tema, es nivel pre, muchachos, ¿ya? O sea que vamos a ir avanzando un poquito más rápido de lo que normalmente en primeros segundos se puede trabajar, ¿no? Acá habíamos dicho 2 por 5, y date cuenta que el exponente es n al cuadrado, por lo tanto tenemos la potencia de un producto, ¿ya? Recuerda que el exponente en un producto, ya, va a afectar al primer factor como el segundo factor. O sea, ¿cuánto te quedaría 5n al cuadrado por 2n al cuadrado? Muy bien. Lo mismo va a pasar para el 6, pues el 6 es 2 por 3. Nuevamente tenemos la potencia de un producto, significa que va a afectar al 3, ¿no? Sería n al cuadrado, y al 2n al cuadrado. Muy bien, listo. Ahora, ¿a quién más? El 25, como en este caso ya te dije que hay que buscar un factor común en ambos lados, por lo tanto, en vez de trabajar con 5 al cuadrado, sería 5 por 5 mejor, ¿ya? Entonces acá ponemos 5n al cuadrado, ¿ya? Por 5n al cuadrado. Muy bien. En el otro lado, pues nuevamente, potencia de un producto, 3 por 5, ¿ya? 3n al cuadrado por 5n al cuadrado. Muy bien. Listo. Vamos viendo por acá. En este caso, como ya te dije, tienes que buscar ahí el factor común, ¿no? Para aplicar lo que es factorización por factor común. A ver, en este caso, mira, ve, mira acá. Este de acá es común a este. Ahí está el factor común, ¿ya? Y en la parte inferior está acá, ve. 5n al cuadrado y 5n al cuadrado. ¿Eso qué significa? Si en ambos lados tienes dos factores comunes, los factorizas, pues, los factorizas. ¿Eso qué significa? Que en el primer lado, ¿cuánto te queda? 2n al cuadrado. Y el resto, y el resto. En este caso, cuando no tengas ningún numerito acompañando, en este caso, a 2n al cuadrado, el resto viene a ser 1, ¿ya? 1. Pero en este caso, ¿cuánto te queda? 5n al cuadrado, ¿ya? Menos. Para el otro lado, ¿cuánto sería? 3n al cuadrado, ¿ya? Sobre. En la parte inferior ya te dije que es 5n al cuadrado, ¿ya? Ya, gracias por compartir, chicos, gracias por compartir. ¿Ya? ¿Cuánto te va a quedar? En el primero, pues, te queda 5n al cuadrado, ¿verdad? Menos. En el otro te va a quedar 3n al cuadrado. Y date cuenta. Claro, la única solución para este problema era factorizar. ¿Para qué? Para obtener factores que se permitan eliminar. Y en este caso, mírame. Tanto la parte superior como la parte inferior, ¿qué es lo que pasa? Se va. Y date cuenta que acá tenemos, ¿qué cosa? Tenemos un radical, ¿ya? De un cociente. Fíjate muy bien que el radical, ¿a quién afecta? Afecta al numerador y al denominador. Por lo tanto, ¿qué es lo que te va a quedar? Te va a quedar 2 y te va a quedar 5 por acá. Por lo tanto, la respuesta viene a ser 2 quintos. ¿Muy bien? Ahí está, muchachones. Ese viene a ser la respuesta de la pregunta número 2. ¿Ya? Por eso, como yo les decía, es muy importante trabajarlo con la parte teórica. ¿Ya? Si lo trabajas con la parte teórica, bacán, chévere. Pero si ahora quieres aplicar artificios, está muy bien, ¿ah? Está muy bien. Está muy bien. No hay ningún problema aplicar artificios. ¿Ya? La cuestión es el momento adecuado para aplicarlo. Si quieres aplicarlo en cualquier momento, obviamente vas a necesitar gran memoria. ¿Ya? Hay que saber utilizarlo, ¿ya? A ver, vamos a ver el ejercicio número 3, entonces. Ya, vamos a hacer el ejercicio número 3. A ver, el ejercicio número 3 te está diciendo lo siguiente, ¿ya? Por acá te está diciendo lo siguiente. Te dice el exponente de X. Ya, por acá vamos a poner el exponente. El exponente de X. Ya, el exponente de X. Entonces, luego de reducir, luego de reducir, ¿ya? Por acá nos están diciendo lo siguiente. A ver, E es igual a qué cosa? Es igual a la raíz cuadrada. Ya, por acá está raíz cuadrada de X. Ya, por acá nosotros tenemos ahora raíz quinta. Ya, raíz quinta, ¿de quién? De X al cuadrado. Ya, por acá que tenemos raíz cúbica. Ya, ¿de quién? De X a la séptima. Ya, y por acá que tenemos, tenemos raíz cuarta. A ver, ah no, raíz cuadrada de X a la cuarta. Muy bien, ahí está. Y te están diciendo es, ¿no? Por acá tenemos el paréntesis y te dice por acá es. Muy bien, listo, así te están diciendo y solamente te piden el exponente. Ya, te están pidiendo el exponente. Por acá tenemos uno, por acá tenemos dos, por acá tenemos tres, por acá tenemos cuatro y por acá tenemos cinco. Muy bien, listo. A ver muchachos, ¿cuál sería la respuesta de ese problema? Ya, a ver, ¿cuál sería la solución de ese problema? A ver, por ahí ya, el muchachón ya lo hizo. Ya, mira, de todas maneras, como dice el compañero, si es que se puede aplicar algún artificio, ¿no? En este caso ya, pues, o sea, lo que tú vas a hacer es algo que ya se ha deducido, ya, para el desarrollo de este ejercicio. ¡Wow! Hola, hola, ¿cómo estás, Andy? ¿Qué tal? Ya, mírame. A ver, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es justamente algo que probablemente por ahí, si lo desarrollas, desde la parte interna a la parte externa te puede salir, ¿ya? Entonces, tú puedes desarrollar lo de la parte interna a la parte externa para que te salga el desarrollo. Bueno, puede ser. Sino que en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, vamos a hacer por acá lo siguiente. Mira, en este caso vamos a mencionar lo siguiente. Como yo sé que el X, o sea, la base, ya, acá el X, el X, el X y el X, se está repitiendo, ya, se está repitiendo. Lo que tú vas a hacer es lo siguiente, ya, vas a hacer lo siguiente. Vas a poner la base, ya, vas a poner la base. Y bueno, en este caso va a estar elevado a una fracción, ya, va a estar elevado a una fracción. En este caso, el denominador viene a ser la multiplicación de los índices, ya, viene a ser multiplicación de los índices. O sea, vas a multiplicar el 2 que tienes por acá, el 5 que tienes por acá, el 3 que tienes por acá, y, ¿qué más? Y el 2 que tienes por acá, ¿no? Ahí está, la multiplicación de los índices. Eso es lo primero que tú vas a ver, ya, multiplicación de los índices. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en la parte del numerador? Vas a obviar esto, ya, vas a obviar esto, ya, vas a obviar esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer el siguiente procedimiento. A ver un ratito, ¿qué pasó por acá? Antes que se me apague el alacto. ¿Dónde estás? Antes que se me apague, quiero conectar esto un ratito. Quiero conectar, ¿dónde estás? Ya, ahora sí. Ya, entonces, en este caso vamos a obviar el primer radical, ya. Vamos a obviar el primer radical y vamos a hacer lo siguiente, ya. Vamos a hacer, mira, vamos a multiplicar acá, ya. Date cuenta, obvias el primer índice, ya, pero agarras acá, arranca desde acá, del exponente del x, ¿no? Que en este caso sería 1 y vas a multiplicar, ya. 1 por 5, después, ¿qué haces? Vas a sumar con el 2. Luego, todo ese resultado, ¿con quién va a multiplicar? Con el 3. Y después, todo ese resultado, ¿con quién va a multiplicar? Va a multiplicar con... Perdón, va a sumar, va a sumar. Después va a multiplicar con el índice, a multiplicar. Y después al último vas a sumar, ya. Así está. Multiplicación, suma, multiplicación, suma, multiplicación, suma, ya. Ese procedimiento va a ser. Entonces, en este caso vamos a multiplicar 1 por 5, 5. Más 2, 7. 7 más... No, por 3, 21. 21 más 7 será 28. 28 por 2 será 56. Y 56 más 4, ¿cuánto es? 60, ya. Entonces, por acá nosotros vamos a poner 60, ya. No te olvides, ¿ah? Cuando tú, ya una vez que ya multiplicas los índices de los radicales, que ya lo pusimos acá, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Obvias el primer índice del radical y comienzas con el exponente. Y lo vas a multiplicar con el siguiente índice del radical para después sumar el siguiente exponente, para después multiplicarlo, sumarlo, multiplicarlo y sumarlo. Pero al final te sale 60. ¿Eso qué significa? Que acá sería X, 60 sobre... 2 por 5, 10, por 3 será 30, más 2 sería 60, ¿no? Entonces, acá el resultado sería X elevado a la 1, ¿no? Y el exponente te están diciendo de ese X, ¿cuál es? Viene a ser 1. ¿Listo? Ahí está. Entonces, en este caso hemos utilizado, pues, de alguna manera un poquito más rápida y no estar comenzando desde la parte interna a la parte externa. Ahora, si nosotros tuviéramos la división, pues, es allí donde estaría el problema, ¿ya? Porque nosotros deberíamos entender que en vez de acá que sea una suma, va a ser una resta, suma, resta, suma. O sea, va a ser intercalado. ¿Ya? Eso de ahí lo tienes que tener en cuenta, pero la multiplicación no cambia, ¿ya? La multiplicación no cambia. Solamente los signos. Comenzarás con resta, suma, resta, suma, resta y así sucesivamente, intercalado, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar con el cuarto problema, ¿ya? A ver, vamos a pasar con el cuarto problema. Por acá vamos a poner cuarto problema, muchachos, ¿ya? A ver, cuarto problema. Cuarto problema, cuarto problema. Ojalá que no se acargue. Parece que no está cargado. ¿Ya? Ahora vamos a pasar con el cuarto problema. Sí, claro, sí. No hay ningún problema, chicos. Ustedes lo pueden hacer de la parte interna a la parte externa. Sino que para estos casos, pues, se puede manejar así. Claro, comenzaría desde acá hacia la parte externa. Ya, a ver, vamos a hacer la cuatro. Ya, la cuatro me están diciendo. Sí, ya, sí. Dos a la menos X, ¿ya? Es igual a qué cosa? Cero coma tres. Ya, así te están dando. Ya, y te están diciendo calcule. Ya, te están diciendo calcule por acá. Ya, y por acá tienes los siguientes. Tienes cuatro a la X elevado al cuadrado. Ya, más ocho, ocho elevado a la X. Ya, y este de acá está elevado a la cero coma tres. Ya, ahí está. Ya, más dieciséis X elevado a la cero coma cinco. ¿Listo? Ahí está, muchachos. Eso es lo que nos están poniendo en ese problema. Y por acá le vamos a poner las claves, ¿no? Por acá me están diciendo noventa y cuatro. Ya. Por acá me están diciendo noventa y tres. Ya. Por acá, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo seis. De siete. Dile bien y sé qué cosa. Ninguna de las anteriores. ¿Ya? Ahí está. Ese viene a ser el problema número cuatro. Ya. Te están pidiendo ahí calcular, ¿no? A ver. A ver, opiniones, chicos. Solución de ese problema. Está el problema número cuatro. Ya. Por ahí te están diciendo efectuar teniendo algo como base. ¿Ya? Tienes eso de ahí y te piden calcular ello. Esa expresión. A ver, ¿cuál sería la solución, muchachos, de ese ejercicio? A ver, ¿cuál sería la solución, chicos? A ver. Por ahí. Solución del problema número cuatro. ¿Ya? A ver, chicos. Vamos. Por ahí se les da algunos segundos para que vayan viendo. ¿Cuál sería la solución de ese problema? Vamos, todos, chicos. Ahí practicando. Vayan practicando. ¿Cuál sería la solución de ese problemita? ¿Ya? Hay a C6. Hay a B93. Bueno, ya. Ahorita lo vamos a hacer entonces. ¿Ya? En este caso, lo primero que tienes que hacer, ya te dije ya que la negación, ya en un exponente, lo que tú tienes que hacer es cambiar por el recíproco. ¿Ya? Le vamos a cambiar por el recíproco. En este caso, ¿cuándo nos quedaría? Nos quedaría 1 sobre 2 elevado a la X. ¿Y este es igual a qué cosa? Decimal periódico puro. En este caso sería así. Acá lo vamos a hacer en la parte de arriba, ¿ya? En la parte de arriba, mira, en la parte de arriba vamos a decir lo siguiente. 3 sobre 9. En este caso sería, ¿cuánto? 1 tercio. ¿Ya? Entonces, por acá le vamos a poner 1 tercio. ¿Listo? Y después multiplicamos, pues, en cruz, ¿no? O sea, al final nos quedaría que 2 elevado a la X es igual a 3. ¿Ya? Es igual a 3. Y le comenzamos a dar forma, ¿no? En este caso sería el 4. ¿Ya? Sería 2 elevado al cuadrado. Como hay potencia de potencia, como hay potencia de potencia, ahí nada más lo multiplicamos. ¿Listo? Ahí nada más lo multiplicamos. Ahora más, nuevamente acá también, mira, sería 2 al cubo. Y como hay potencia de potencia, estos dos se van a multiplicar. Sabes que este de acá es un tercio, entonces te quedaría acá X tercios. ¿Listo? Ahí está. X tercios. Entonces, acá, ¿qué es lo que le vamos a sumar? Le vamos a sumar lo siguiente. Acá tenemos 2 elevado a la 4. Y nuevamente acá hay potencia de potencia. ¿Ya? Acá hay potencia de potencia y 0,5 es un medio por X es X menos. ¿Muy bien? Ahí está. Lo que tú tienes que entender, muchachón, es que tú cuando hay potencia de potencia, tú puedes meter y puedes sacar. ¿Ah? En el sentido de que lo metes al paréntesis y lo sacas del paréntesis. Mira, como al final hay potencia de potencia, todos ellos se van a multiplicar. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedes hacer? El X meterlo y el 2 sacarlo. ¿Ya? O sea, ¿cómo sería? Sería de la siguiente manera, mira. Sería 2 a la X, ¿ya? Elevado a la cuánto? A la 2 por 2, 1, que en este caso sería 4. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso sería así, ¿ya? El X lo mete y el 2 lo sacas hacia afuera. ¿Ya? Entonces, le vamos a sumar qué cosa, mira, ve acá, mira, se va, se va, porque a la hora de multiplicar, al haber potencia de potencias, de eso se multiplican, ¿verdad? Entonces, acá, ¿cuánto sería? Sería 2 a la X. Más, mira por acá, date cuenta que este 4 puede reemplazar al X y el X pasar por acá. O sea, que al final, ¿cuánto te quedaría? Te quedaría 4 entre 2, 2. ¿Listo? Ahí está. Muy bien, rápidamente hemos estado aplicando la ley de los exponentes. En este caso, ¿cuánto vale este de acá? Este de acá vale 3, ¿ya? Este de acá, ¿cuánto vale? Vale 3. Y este de acá, ¿cuánto vale? Vale 3. Muy bien, entonces, por acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 81 más 3 más 9. O sea, ¿cuánto sería la respuesta? Sería 93, ¿ya? Esa sería la clave del problema número 4, ¿ya? Ahí está, muchachos. Fíjense muy bien cómo es el desarrollo de ese ejercicio, ¿ah? El problema número 4. ¿Ya? Ahora sí, vamos a hacer el problema número 5, ¿ya, muchachos? El problema número 5. A ver, vamos a poner un poquito más difícil, ¿ya? Lo vamos a poner un poco más difícil, este problema. ¿Ya? Vamos a poner un poquito más difícil. A ver, problema número 5. Lo vamos a poner un poquito más difícil. A ver, por acá tenemos un ejercicio un poquito más difícil. Ya, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. Oye. Se corre. Ya. Vamos viendo por acá el ejercicio número 5. Ya. Mira, el ejercicio número 5. Te están diciendo... ¿Sí? 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 Y este es igual a X. ¿Ya? Mira lo que te están poniendo, ¿ah? Eso está ahí como dato, como base. ¿Ya? Si te piden a ti calcular, calcular, ¿ya? Ya te están diciendo calcular. Bueno, acá tenemos E. Va a ser igual, ¿ya? E va a ser igual. Acá tenemos lo siguiente. Ya. Es bastante grande el ejercicio. X. Y este está elevado aquí a la 1 sobre 1024. ¿Ya? Ahí está. Ya. Por. Por. X. Este está elevado a la X. ¿Ya? Y este está elevado a la 1 medio. Más. Raíz cuadrada de X. Muy bien. Ahí está. Fíjate bien, ¿ah? Fíjate muy bien cómo va el ejercicio. Y este de acá está elevado a la raíz cuadrada de X. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Allá. Eso nomás, pues. Calcular nada más, sabiendo ese como dato. Entonces, por acá le vamos a poner las claves. Ya. Por acá le vamos a poner las claves. A. B. C. D. E. Muy bien. Por ahí me están diciendo raíz cúbica de 2. Raíz cúbica de 2. ¿Ya? Por ahí me están diciendo 4. ¿Ya? Por acá me están diciendo 2. Por acá me están diciendo raíz cuarta de 2. ¿Ya? Raíz cuarta de 2. Por ahí me están diciendo 4. 4 elevado a la 1. 4. ¿Ya? A ver, chicos. La práctica está en mi perfil, por si acaso. Está en mi perfil. Ahí les he subido ya con la teoría. ¿Ya? Y con los ejercicios. Vayan a mi perfil, por si acaso. ¿Ya? Ahí está para que lo descarguen. Solamente copien en Google y le va a salir el media file y de ahí nomás lo descargan fácilmente. ¿Ya, muchachos? Muy bien. ¿Cuál es la solución entonces de este ejercicio, chicos? Solución del ejercicio número 5. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Respuesta, respuesta, muchachos. Respuesta del ejercicio número 5. Vamos, que ustedes pueden. Vamos, muchachos. Vamos, vamos. Solución del problemita. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Vamos por ahí. Si le damos algunos segundos, muchachos. Algunos segunditos nada más. ¿Ya? Para la solución de ese ejercicio. A ver, a ver, a ver. Se le da por ahí. Vamos, vamos. A ver, ¿alguien por ahí, chicos? Sí, lo pueden hacer. Problema número 5. Vamos, está fácil. Está fácil. Ya. Vamos. Vamos, muchachos. Problema número 5. Teoría de exponentes todavía. Teoría de exponentes. Mañana hacemos ecuaciones exponenciales. ¿Ya? Mañana hacemos... No se olviden. Ahora en adelante vamos a hacer... Pero en mi perfil va a estar el link, ¿ya? De la clase. ¿Ya? Pueden ingresar ahí a poder descargarlo. ¿Ya? Ahí están con los ejercicios. Y si es que puedo ponerle teoría, se les va a poner teoría, muchachos. ¿Ya? Mañana hacemos ecuaciones exponenciales. ¿Ya? Vamos. Solución de este problemita, chicos. Solución. A ver. Por ahí, ¿alguien que le pueda hacer? A las 8 o 9. Que son operaciones de la... La 1 y 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 la 1. De todas maneras, te puede venir, quizás por ahí en algún momento te puede venir preguntas fáciles como te puede venir preguntas difíciles, ¿no? La cuestión es practicar, pues. Si practicas bastante, obviamente vas a enfrentar muy bien los problemas. Ah, muchachos. Estamos esperando la solución del problema número 5. Vamos. ¿Cuál es la solución del problema? Está claramente ahí lo que se tiene que hacer. ¿Ya? ¿Ya? Claramente lo que se tiene que hacer. ¿No has hecho? ¿En qué grado estás? Vamos, chicos. Ah, no es tan difícil el problema. ¿Cuál sería la solución del ejercicio? Vamos. No es difícil. Cuarto. De secundaria. Pero esto de acá lo ven desde sexto. Teoría de exponente lo ven en primaria, muchachos. Obviamente acá, pues, son otro tipo de ejercicio, ¿no? Otro tipo de ejercicio. De más de nivel, ¿no? Más de nivel. Ya. Pero bueno, a ver. Dígame, chicos, respuesta del problema número 5. ¿Los espero o ya lo desarrollo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo desarrollamos o los esperamos? A ver, ¿qué opinan? ¿Más de nivel quieres? ¿Más de nivel? Ya. A ver, solución, chicos, del problema número 5. ¿Cuál será? Ya, listo. Ahora lo vamos a resolver, entonces. Tú tienes que identificar primero cuáles son los exponentes. ¿Ya? Mira. El primer exponente es este. ¿Ya? Este de acá es el primer exponente. El segundo exponente es este. ¿Ya? El segundo exponente es este. ¿Ok? Ahí está. Y date cuenta que estos tres se van a multiplicar porque hay potencia de potencia. O sea, que este de acá también es otro exponente. Que se van a multiplicar los tres. ¿Muy bien? Ya. Pero mientras nosotros vayamos avanzando, vamos a tener que ir resolviendo cada uno de ellos. Entonces, en este caso, vamos a hacer este. ¿Ya? Este de acá lo voy a bajar. ¿Ya? Date cuenta que lo vas a reducir. ¿Ya? Hay que reducirlo para poder entenderlo. Muy bien. Vamos a... Vamos a ponerlo por acá. X. X. Un medio. Más raíz cuadrada de X. ¿Ya? Eso ya lo bajamos. ¿Ya? Ya lo bajamos. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Qué es lo que vas a hacer? Recuerda que cuando hay suma de exponentes, ya, es porque tienen las mismas bases, a por si acaso. O sea, ¿qué significa? Que esta suma vino de dónde? De dos potencias. ¿En la base quién era? Era X. ¿Ya? O sea, ¿qué podemos hacer acá? Mira, a ver. Podemos poner X elevado a un medio por X elevado a la ¿quién? ¿Verdad? Ahí está. Fácil, muchachón. No hay nada que perder ahí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, mira. ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Es cuatro, sí o no? Es cuatro. Ya, pues mira. Acá tienes una... En los exponentes se están multiplicando. Y cuando hay multiplicación de exponentes, ¿qué es lo que ha habido antes? Potencia de potencia, sí o no. ¿Qué significa? Que tú puedes meter a uno y puedes sacar a otro del paréntesis, sí o no. Entonces, para acá le tenemos que dar forma de la siguiente manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá, obviamente, viene a ser la raíz cuadrada de X, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí. Pero como yo te dije, se está multiplicando, ¿qué puedo hacer? Muy bien. Así, fácil. Y nuevamente, ¿este de acá quién es? Cuatro, pues. Cuatro elevado a cuatro. Listo, muchachón. O sea, hasta ahí ya has hecho lo máximo, ¿ya? Has hecho lo máximo. Entonces, vamos viendo por acá. Entonces, vamos a decir, ¿eh? ¿Ya? ¿A qué es igual? El X lo dejamos. ¿Ya? Date cuenta que el 1024 viene a ser 2 a la 10. Gracias, Robert. Gracias, Robert. Gracias, gracias por esas estrellitas. ¿Ya? Me motivas, me motivas. Gracias por la motivación. ¿Ya? Entonces, acá, mira, ve. Date cuenta que este de acá lo vamos a reemplazar, ¿ya? Mira, ve. Cuatro. Bueno, en este caso lo vamos a hacer acá, ve. Mira, sería 2 al cuadrado y este elevado a la 4. ¿Ya? Y al final, ¿cuánto te va a quedar? 2 a la 8. Ese 2 a la 8 lo pongo acá. Muy bien. Ahí está, 2 a la 8. ¿Qué más vamos a hacer? Ya, pues. Este de acá, como te dije, como hay potencia de potencia, ¿qué significa? Que los tres vamos a multiplicar. Entonces, ¿qué hago por acá? Y lo mismo. Mira, ve. Esto de acá, como no hay multiplicación de exponente, ¿qué es lo que pasa? Hay potencia de potencia, ¿sí o no? Hay potencia de potencia. Por lo tanto, mírame. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter a 1 y el resto lo vamos a sacar. En este caso, sería así. ¿Ya? Y mira, estos dos se van a multiplicar. O al final, tú puedes decir, mira, ve. Dos se están dividiendo o dos potencias se están dividiendo con mismas bases. Por lo tanto, date cuenta que este de acá lo puedes bajar. ¿Y cuánto te quedaría? ¿Listo? Facilito. Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar? Este de acá, ¿quién es? Cuatro. Elevado a la cuánto? A la 1, 4. Muy bien, chicos. Entonces, ¿la clave cuál es? Viene a ser la E. ¿Ya? Ahí está. Problema de nivel, chicos. Problema de nivel. Entonces, muchachos, no te olvides. Primero, reconoce quién es tu exponente. ¿Ya? Reconoce quién es. Ajá, sí. Claro. Claro. Gracias, Robert. Gracias. Entonces, tú tienes que entender acá, claro, que vas a invertir. Claro, porque lo normal para nosotros, lo normal para nosotros es subirlo, ¿sí o no? Subirlo y restarlo. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos bajándolo. ¿Ya? Porque es lo mismo, mira. Vamos haciendo por acá un ejemplo. Mira, si yo tengo 2 a la M, ¿ya? 2 a la M. ¿Qué es lo que pasa? Acá, date. Fíjate, bases iguales, exponente, ¿qué van a pasar? ¿Se van a restar, sí o no? Muy bien. Ahora, nuevamente podemos poner así. 2 a la M sobre 2 a la M. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Vamos a poner 1, pero date cuenta que el M va a pasar a la parte de abajo. ¿Cómo sería acá? ¿Listo? Ahí está. Gracias, Robert. Gracias, Robert. Gracias por ese... Me motivas. Gracias, muchachón. Gracias, gracias. Ya, entonces, mira. Depende de ustedes cómo lo quieran trabajar para que le puedan encontrar, ya, el desarrollo de los ejercicios. En este caso, mira, ya hemos identificado primeramente cuáles son los exponentes, ¿ya? Gracias, Robert. Gracias, gracias por ese desprendimiento. Gracias, gracias. Eso me va a ayudar justamente para poder tener acá los plumoncitos, muchachos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a eso podemos seguir avanzando, muchachos, ¿ya? Gracias a eso podemos seguir avanzando y explicarles algunos ejercicios que quizás por ahí todavía no dominan mucho. Ya, los detalles de los ejercicios son muy importantes, ¿ya? No, ya, ¿para qué, Robert? Gracias, gracias por ese desprendimiento. Aprendemos a sumar y restar. No, 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 no tanto, muchachos, no tanto. Ya, mira, vamos a ver otro ejercicio así de un poquito de nivel, ¿ya? Pero este de acá, quizás por ahí, por saber la teoría, lo vamos a poder trabajar, ya. Mira, vamos viendo por acá. Este también es de nivel, ¿ya? Lo podemos considerar también de nivel, ¿ya? No es muy difícil como el anterior, pero me parece que es un poquito más manejado, ¿ya? A ver, vamos viendo por ahí. Vamos viendo por ahí. Mira, me están diciendo calcular, ¿ya? Calcular. Por ahí me están diciendo L, ¿ya? L es igual. A ver, vamos viendo. Por acá tenemos semejante numerazo. A ver, viene, a ver, vamos a ver si lo podemos hacer. X, X más. Y lo que pasa es que es bastante grande. Si no, que puede ser bastante grande, pero al final, pues, se reduce. A lo más, a lo más pequeño, ¿no? Por acá, mira, ve, mira, ve. Me están diciendo por acá, Y sumandos. Ya, mira, ve. Por ahí me están diciendo Y sumandos. Ya, mira, ve. Por acá te están diciendo Y sumandos. Ya, a ver, por acá, ¿qué más me están diciendo? Me están diciendo, mira, ve. Ya, así. Ya, ahí está. Mira, ve. Por ahí tenemos ese índice, ¿ah? Mira, date cuenta que este de acá viene a ser el índice de este radical que yo estoy poniendo. Y por acá, mira, ve. Por acá tenemos X, X por. Mira, ve. Por acá tenemos X, X. Por acá tenemos así. Y nuevamente podemos acá X, X. ¿Ya? Solamente primero cranealo lo que vas a hacer, ¿ya? Cranea lo que vas a hacer. Ya, gracias, Robert, gracias, Robert. Sí, muchas gracias por ese desprendimiento. Te agradezco bastante, muchachos. Te agradezco bastante. Eso significa, pues, de que le llega a la gente esto de acá. En el sentido de que sí, sí. O sea, sí tienen sentimientos a esto de que se agradecen por lo que se está haciendo por ustedes. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Primera vez, pues, que veo ahí que hacen una donación. Muchas gracias, muchachos. Bueno, agradezco ese desprendimiento. Muy bien, a ver, seguimos por acá. Mira, ve. Ahora sí, en la parte inferior, ¿qué te está diciendo? Mira, ve. Por acá nosotros tenemos lo siguiente. Ya, mira, ve. Por acá nosotros tenemos X, X. Mira, ve. Está así, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Chequéalo bien, ¿ah? Por acá nuevamente. Nuevamente tenemos algo así. Y por acá nosotros tenemos X, X. Muy bien. Listo. Ah, ya, pero, mira, ve. Te está dando cuenta que esto de acá va a seguir repitiéndose, va a seguir repitiéndose, ¿ya? Hasta tener por acá, mira, ve. X, X, ya. Y por acá nosotros tenemos X, ¿ya? Entonces, por acá, ¿qué te está diciendo? Ya, por acá te está diciendo X más 1, X más 1 radicales. Ya, ahí está. Muy bien. Y, a ver, chicos, ese sería el problema número, número 10, ¿ya? Por acá nosotros vamos a ponerle las claves. A ver, ¿por dónde lo ponemos? ¿Por dónde lo ponemos? Parece que no hay mucho espacio. Lo voy a mover un poquito, chicos. Lo voy a mover un poquito. En mediana, en moda, esa es estadística, muchachón. Esa es estadística. Quizás con trigonometría lo puedes ver. Porque he visto por ahí en algunos colegios que llevan trigonometría y estadística. A ver, por acá dice que te salen X, X. Por acá me dicen X al cuadrado, ¿ya? Y por acá te están diciendo 1 sobre X. Muy bien. A ver, muchachos, ¿cuál es la respuesta de ese ejercicio? ¿Estadística? Puede ser. En algún momento se hará estadística, ¿ya? La cuestión es a pedido de todos, ¿no? A pedido de todos. Por ahora, pues, han pedido temas de trigonometría, de geometría, aritmética, álgebra, qué sé yo. A ver, este no. Este era el 10, era el 6, ¿no? Yo estoy poniendo el último al último, ¿no? Ya, no se olviden, chicos, de que la práctica, la práctica está en mi perfil, por si acaso. Está en mi perfil. Esta práctica está en mi perfil, por si acaso, ¿ya? Para que lo tengan. Claro, ahorita voy a tomar agua, muchachos, ¿ya? Ahorita voy a tomar agua, ahorita voy a tomar agua. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Ya, a ver, ¿qué dicen ahí ustedes, chicos? Vamos. Es 1. 1, 1, así en duda, o 1 es tu respuesta segura. ¿Qué dices tú? Porque la cuestión es decirlo seguro. Claro, cuando son problemas bastante grandes, obviamente, lo más probable es de que salga uno, lo más probable. Pero no funciona en todos los casos, ¿sabes? Porque en algún momento nosotros hemos llevado lo que es, si no me equivoco, a ver, hemos llevado habilidad operativa, donde se tenía que aplicar lo que es la inducción y no salía necesariamente uno. Salía 4, 8, ¿no? Depende también del ejercicio. A ver, ¿cuál es la respuesta? Por ahí me dicen que sale uno. Puede ser, puede ser, ¿ah? Puede ser. A ver, ¿alguien más que lo pueda corroborar la clave de su compañero? ¿Alguien más puede corroborar esa clave, muchachones? ¿Alguien más lo puede corroborar? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más lo puede corroborar? O ya empezamos. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Lo hago o ustedes lo quieren hacer? A ver, ¿qué opinan? Opiniones, chicos, para este ejercicio número 6. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? 1 sobre X, mira, ve. Un minuto, ya, no hay ningún problema, Víctor, no hay ningún problema. Vamos, tú puedes, tú puedes, muchachón. Veo que tú has respondido la mayoría de preguntas. A ver, vamos. Problema número 6. Problema número 6, chicos. Problema número 6. A ver, 1 sobre X, ¿ah? También, por ahí dice que sale 1 sobre X. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Sale la B. Gracias, Robert, gracias. Ya, a ver, mira, entonces, en este caso, mira, a ver, lo primero que tú tienes que hacer es, o trabajas rápidamente con las, con las formulitas previamente ya vistas en la parte teórica, o si no, lo hacemos de a poquitos. Ya, mira, en este caso vamos a hacer lo siguiente, ¿ah? Cuando nosotros veamos, mira, ve, cuando nosotros veamos una suma, en este caso, de una cantidad de veces, de un número que se repite, se repite, se repite, ¿qué es lo que se hace? Se multiplica. Claro, sí, gracias para los plumones. Sí, para los plumones, sí, eso es, sí. Claro, porque yo tengo para la pizarra, pues. Yo, por ejemplo, acá tengo, mira, comprado acá, tengo los para la pizarra, pero la pizarra, pues, quizás por el polvo, además, como estoy acá en un lugar, pues, no específico, entonces mejor los plumones, ¿no? Porque la tiza, te imaginas, todo lo llena, ¿no? Pero bueno, ya, mira, en este caso, en este caso, mira, ve, vamos a hacer lo siguiente, ¿ah? Mira, ve, mira, ve. Yo lo puedo, yo puedo aplicarlo rapidito, ¿ya? Pero la cuestión es que lo entiendas. Ya, mira, se están sumando. Es muy distinto cuando tú tengas factores a que tengas sumandos, ¿ah? Mira, mira, muchachón, ¿ah? Mira, muchachón. Date cuenta, una cosa es que se repitan tantas veces en un producto, ya, o factores, perdón, factores a sumandos. En la sumandos, se multiplica tantas veces por ese numerito. En este caso, ¿cuánto sería? Sería y, ¿por qué? Por raíz x, x. Muy bien, ahí está, se multiplica. Es muy distinto acá, pues, porque, ¿cómo sería? Date cuenta, aquí se está repitiendo. Ya, ahí está, y acá tienes x. Y mira, en este caso le ponemos y por acá. Ya, pero mira, hay algo más que te había dicho hace rato, ¿ya? Por ahí. Ya, mira, entonces, mira, ya. Por ahí vamos a hacer esto mejor, ¿ya? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a hacer esto, ¿ya? Como hace rato yo te dije, obviamente, el exponente lo puedes poner acá. Claro, claro, lo puedes poner. Pero mira, ¿qué más puedes hacer? Perdón, ya, acá afuera. Perdón, ¿no? Claro, el exponente no va a cambiar más que ser exponente nada más, ¿ya? O lo puedes trabajar acá, o lo puedes trabajar acá, o lo puedes trabajar externamente. Depende de ustedes, chicos. Pero la cuestión es fijarse muy bien en el procedimiento, ¿ya? Yo he preferido sacarlo mejor. ¿Por qué? Porque al final, mira, ve. Vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Yo quiero que tú entiendas los procedimientos que vamos haciendo, ¿ya? Por acá. Sobre. Sobre. Ya, muy bien. Acá hay radical de radical. ¿Qué es lo que va a pasar cuando hay radical de radical? Se van a tener que multiplicar. Pero, ¿cuántas veces se van a multiplicar? X más un veces, ¿ya? Entonces, por acá vamos a poner lo siguiente nuevamente. Ya, mira, ve. A ver, espérate. Lo voy a hacer más chiquito mejor. Lo vamos a hacer más chiquito. A ver, por acá. Así. Ya, mira, ve. En este caso, vamos a poner acá, mira, ve. X, X, ya. Date cuenta que acá, porque son factores, por si acaso, ¿ah? Se va a elevar a la cantidad de veces. Entonces, ahí está. Es muy distinto cuando trabajas con sumandos que cuando trabajas con factores, ¿ah? Es muy distinto. Sí, sale uno, sale uno. Sale uno, no te preocupes. Sale uno, sale uno. Pero, mira, date cuenta que cuando tú vas a formar o vas a trabajar entre radicales y exponentes, se van a eliminar, ¿sí o no? En este caso, ¿qué podemos eliminar? ¿Qué podemos eliminar? Este, ¿sí o no? Bueno. ¿Y qué encuentras acá? ¿Qué encuentras acá? Radical de radical, donde los índices se van a multiplicar. Pero si tú lo conviertes en una fracción, mira, ve, te quedaría más o menos así. Te quedaría uno sobre quién? X por quién. Raíz de X, X, ¿ya? Raíz equésima de X, ¿no? Porque es enésima equésima de X, ¿no? Ya, vamos viendo por acá. Sobre, nuevamente, mira, este de acá. Mira, esta parte de acá quizás puede decir, pero profesor, ¿ese de ahí no sale lo mismo de arriba? No, sí sale. Ya, lo vamos a hacer acá. Mira, lo vamos a hacer acá, ¿ya? Mira, a ver, por acá vamos a tener acá lo siguiente. Ya, X más 1. Yo que te dije, cuando veas suma de exponentes, cuando veas suma de exponentes, ya, ¿qué va a pasar acá lo siguiente? Mira, a ver, viene acá así, de X por quién? Ya, de 1. ¿Listo? Acá se va, se va. Y al final, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar X, ya, vamos viendo por acá. A ver, chiquitito. Te va a quedar X por quién. ¿Listo? Ahí está. Entonces, esto de acá lo vamos nuevamente a decir. Que este de acá sería 1 sobre quién? X. Date cuenta, los dos son iguales, ¿sí o no? Claro que sí, son iguales. Por lo tanto, es igual a 1. ¿Listo? Ahí está. Entonces, chicos, hemos comprobado de que la respuesta es 1. ¿Ya, muchachón? Ahí está. Es 1. Date cuenta que a pesar sea un ejercicio más grande, ya, lo más probable es que salga 1, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Ahí está. La respuesta de ese problema es 1. ¿Ya? A ver, vamos a bajarlo de nivel. Vamos a bajarlo de nivel. Y vamos a trabajar con el siguiente, ¿ya? Vamos a ver el problema número 7. ¿Ya? No te olvides acá. No te olvides cómo se... Sí, entiendo que es 1. Entiendo que es 1. Claro, sino que la cuestión es en el procedimiento. Porque si tú te das cuenta, hay bastantes X que te puedes confundir. Por eso hay que tratar de hacerlo despacio, con tranquilidad, sin apresuramientos. Uy, ahora sí. Vamos a pasar a la 7. Ya, vamos a pasar a la 7. A ver, vamos a pasar a la 7 por acá. A ver, ¿qué me dice la 7? Mañana hacemos, chicos, ecuaciones exponenciales. ¿Ya? También así. Vamos a hacer algunos ejercicios fáciles. Y después vamos... Ajá, claro. Pues la vieja... Ya, vamos a bajarle de nivel al ejercicio. Ya, vamos poniendo por acá problema 7. Ya, problema 7. A ver, ¿qué me dice el problema 7? Saludos. Ya, Robert. Gracias, gracias. Que por maestro, ¿cómo se lo logró? Ya, gracias, Robert. Ya, saludos, saludos. Ahí, muchachos, saludos. Saludos. Gracias por acompañarme acá, chicos. Por tratar de brindarles un poquito de lo que puedo saber. Ajá, sí, pues. Sí, pues, sí, sí, sí. Ya, vamos viendo por acá. Parece, ¿no? Parece, sí. Pero bueno, pues... ¿Qué podemos hacer? Hay que agradecer nada más las veces que sean necesarias, muchachos. No todo cae del cielo así, nada más. Hay que seguir luchando y trabajando por algo. Ya, a ver, por acá que te están diciendo, te dicen 2x menos 1. Más 2x menos 2. Más 2x menos 3. Más 2x menos 4. Muy bien. Listo. Muy bien, por ahí, ¿cuál es la respuesta, chicos? Por ahí me dicen 5, por acá me dicen 10, por acá me dicen cuánto, me dicen 32, ¿ya? Por acá me dicen 18 y por acá me dicen ninguna de las anteriores. ¿Está bien? Listo. ¿Cuál sería la respuesta, chicos, en ese problemita? Problema número 7. A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Ya, a ver, respuesta del problema 7, chicos. Ahí está, ahí está, con sabiduría y todo, muchachos. Muy bien. Puede ser, ¿ah? Puede ser, no sé, a ver, por ahí alguien que pueda corroborar esa respuesta. O quizás por ahí la pueda cambiar, ¿ya? Porque hace rato vimos que dijeron x, 1 sobre x, me parece, ¿no? Y por ahí, pues, se inclinaron más en 1, ¿no? Ya, a ver, vamos, chicos. Problema de las 7. A ver, problema de las 7. Quizás por ahí pueden utilizar, pues, diferencia, ¿no? Acá viene a ser potencia o división de potencias, ¿no? Y acá, multiplicación de potencias, diferencia de potencias. Depende de ustedes cómo lo pueden abarcar acá. A ver, ¿cuál será la solución, chicos? Vamos, creen ustedes, creen ustedes, ¿cuál será la solución? La c ya, por ahí, mira, ve, de 10 a 32 es bastante, ¿ah? De 10 a 32 es bastante. Factoriza 2 a la x, se elimina el 2 a la x. Mira, mira, te voy a, ya, no hay ningún problema, no hay ningún, claro, podemos factorizar 2 a la x, pero mira, vamos a hacer un procedimiento un poquito más bonito. Ya, mira, mira, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Ya, mira, ve, vamos a poner m por acá. Y date cuenta que nosotros debemos saber si algunos números son divisibles, ¿ah? Algunos, algunos números son divisibles, por si acaso. Hay que ver si algunos números son divisibles. Por ejemplo, mira, de estos cuatro, ¿quién sería el menor, no? El menor divisor, ya, ¿quién sería el menor divisor si nosotros comparamos a los cuatro? ¿Quién sería el menor divisor? Sería, ¿cuánto? 2 a la x más 1, ¿verdad? Ahí está, 2 a la x más 1. Muy bien, ahí está. Si nosotros aplicamos, ya, teoría de exponentes, por ahí sus leyes, vamos a ver que en el primero, ¿cuánto te queda? 1. En el segundo, ¿cuánto te queda? 2 a la 1. En el tercero, ¿cuánto te queda? 2 al cuadrado. Y en el cuarto, ¿cuánto te va a quedar? 2 al cubo, ¿sí? De repente me vas a decir, pero profesor, si usted hace eso, ¿pero por qué lo hace? Y voy a decir lo siguiente, mira, ve. Date cuenta, de los cuatro, ¿quién es el menor divisor de ellos? Date cuenta, porque nosotros estamos buscando acá divisibilidad, ¿ya? Pero la cuestión es que uno de ellos va a ser el menor, ¿ya? El menor divisor. ¿Quién debe ser de ellos? ¿Tú crees que será 2x a la menos 1 o 2x a la menos 4? ¿Cuál crees que sea? 2x a la menos 4, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Teoría de exponente, vamos a aplicar sus leyes, ¿ya? Acá, ¿cuánto sería? Para que, mira, ve. 2x a la menos 4, para llegar a 2x menos 1, ¿cuánto sería 2 al cubo? El otro, ¿cuánto sería 2 al cuadrado? El otro, ¿cuánto sería 2 a la 1? Y el otro, ¿cuánto sería 1? Y fíjate muy bien, ve. Estos dos, ¿qué son? Iguales. ¿Y qué hay acá? Date cuenta que hay un cociente, ¿ya? Hay un cociente, pero de potencias que tienen las mismas bases. Por lo tanto, ¿cuánto te quedaría? 2x más 1, ¿menos quién? x menos 4. ¿Eso qué significa? Que al final te queda 2 a la 5, que sería, ¿cuánto? 32. Y esa sería la respuesta del problema número 7, ¿ya, muchachón? Ahí está. Como ustedes pueden saber, chicos, como ustedes pueden saber, lo pueden hacer de distintas maneras. En este caso, lo que hemos hecho, ¿se escucha? ¿Se escucha, chicos? A ver, ¿me escuchan, me escuchan? ¿Me escuchan? No, estoy con mi celular, no. No, no, a ver, a ver, no estoy con mi celular. Claro, claro, gracias, gracias, si se escucha. Ah, ya, entonces, no, estoy con mi celular, muchachos, gracias, gracias, Robert, gracias. Tampoco lo hagan tan, tanto, ¿no? Ya, gracias, Robert, por, no sé, pero el agradecimiento es inmensa, ¿ya? Gracias por el agradecimiento. Pero bueno, a ver, vamos a seguir, ya, vamos a seguir con el octavo, ¿ya? Entonces, mira, esta es otra manera, ya, chicos, este de acá es otra manera, jugando con teoría de exponentes, ya, con las leyes. Sí, pues, sí, ya, NASA le está buscando, ya, vamos a hacer el problema número 8, ya, a ver, vamos viendo por acá otro problemita que quizás por ahí no es tampoco tan difícil, ya, pero quizás puede causar algunas complicaciones a la hora de hacer los cálculos, ya. Profe, no aprende de la NASA. Ajá, claro, sí, pues, claro, se busca, pues, por eso en este caso nosotros vemos acá divisibilidad y obviamente tienes que buscar el menor divisor, Sion, es como si tú hicieras un máximo como un divisor, ¿no? Como si fueras un máximo como un divisor. Entonces, ahí eliges, pues, quién es el menor de ellos, te toca este y te toca este, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, vamos a hacer el ejercicio número 8, ¿ya, muchachos? Vamos a hacer el ejercicio número 8. A ver, vamos a hacer el ejercicio número 8, ya, nos quedan dos ejercicios y terminamos la sesión de hoy. Mañana nos vemos entre 8, 8 y 9 de la noche, no sin antes, voy a ver, muchachos, voy a ver, a ver, me toca la 8, ya, vamos viendo por acá la 8 y en la 8 me dice reducir, ya, por ahí me dice reducir, ¿listo? Por ahí me dice reducir, gracias, gracias Robert por ese desprendimiento, ya me estoy emocionando mucho, ya, e es igual, es igual, x a la 5, ya, y esto de acá, x menos x, listo, ahí está, x menos x más x elevado a la x más x elevado a la x, ya, eso es lo que te están diciendo en ese ejercicio, ya, y abajo nos están diciendo x, x, acá sería x más 4, ya, x más 4, más 1, listo, ahí está, eso es lo que nos están diciendo, ya, y por ahí te están diciendo si, si, x a la x es igual a 5, ya, mira, ve, ese ejercicio que están diciendo así, por acá vamos a poner las claves, ya, por acá las claves dicen x, ya, la b nos están diciendo x más 1, la c dice x más 2, a ver, espérate, que me dice por acá, ya, la d nos están diciendo x al cuadrado, o la e me están diciendo ninguna de las anteriores, bien, listo, a ver, ¿cuál sería la solución, chicos, de ese problema? problema, problema, número, ya, muchachos, muy bien, sí, me gusta que estén así, que estén así, chicos, que estén así, vamos, ¿cuál sería la solución de ese problema, chicos, solución del problema número 8? ya, vamos, ¿cuál sería la solución? ustedes mismos son, no está difícil, no está difícil, no está difícil, a ver, quiero buscar si hay otros problemas un poquito más difíciles, ¿dónde están mis hojitas? ah, ya, mira, acá tengo hojitas, mira, yo acá tengo este, mi banco de preguntas que yo utilizaba en la academia, ya las he mostrado, ya, acá está un montón de preguntas, un montón de preguntas de tres academias que yo estaba cuando era, estaba en la academia, en ese tiempo, hace tiempo, ah, no, pero este es de RM, ah, no, acá también hay de matemática, digo, de álgebra, a ver, vamos viendo por acá algún problema, ah, no, pero eso de ahí lo vemos mañana, ecuaciones exponenciales lo vemos mañana, a ver, ah, no, es RM, ya, listo, ahí está, no, claro, mira, si yo cuando estaba en quinto año, yo tengo mis, mis, mis prácticas de, desde que estaba en quinto, ¿te imaginas? ya, claro, ahí está, entonces vamos viendo, ya vamos viendo, por ahí dice que sale 1, entonces sería ninguna de las anteriores, vamos a comprobar, entonces, mira, vamos viendo por acá, ¿no? acá sería x a la 5, ya, mira, ve, la negación hace que este de acá busque su recíproco, sería 1 sobre x, ya, pero como ya te dije, el exponente sigue a ese x, ¿no? te quedaría más o menos así, más, date cuenta, acá hay, mira, ve, suma, ya, ahí hay suma, y esa suma es básicamente, ¿por qué? porque ha habido, ¿qué cosa? dos potencias con bases iguales, ya, ha habido potencias con bases iguales, eso que significa que este sería así, ya, así sería, ¿no? ahí está, muy bien, ahora sí vamos a dividir entre cuánto, date cuenta que acá se están multiplicando, ya, mira, a bases iguales exponentes se suman y este sería x más 5, ¿listo? ahí está, nuevamente, x por 1, no, sería x, ya, ¿qué es lo que queda? mira, ve, acá nada más, mira, le vamos a borrar y nuevamente tenemos ahí una suma de exponente que de dónde va a venir, va a venir de x a la 5, ¿muy bien? listo, y aquí es igual, mira, ve, date cuenta que estos dos se van a multiplicar, pero tú tienes que saber que x elevado a la x, ¿cuánto es? 5, entonces 5 por 1 quinto, ¿cuánto es? x, ya, más, acá cuánto sería 5 por x, date cuenta que este de acá, ¿cuánto es? es 5 también, ahí está, por lo tanto, acá, mira, ve, este de acá, ¿quién es? es 5, por x a la 5, más x, y mira bien, los dos son iguales, y este que es igual a 1, ¿muy bien? ahí está chicos, la respuesta es 1, ¿ya? la respuesta es 1, o sea, tú serías ninguna de las anteriores, ¿ya? ahí está, la respuesta es ninguna de las anteriores, a ver, vamos a pasar con el ejercicio número 9, a ver, quiero ver si no se repite, no, ya, vamos a hacer el ejercicio número 9, muchachos, ya, vamos a hacer el ejercicio número 9, bueno, acá la cuestión es reemplazar, viendo bien cuál es el ejercicio, y ver si es que se puede resolver, en este caso sí, ¿no? sale, sale 1, vamos a hacer la 9, vamos a hacer la 9, a ver, vamos a hacer la 9 por acá, mira la 9 que te dice, a ver, la 9 me está diciendo, ah, no se olviden nuevamente, ah, la práctica está en mi perfil, por si acaso, ah, ahí tienen, ahí tienen el link, ¿ya? para que vayan y lo descarguen por si acaso, eso de el link estará hasta mañana, me imagino, hasta que lo vuelva a cambiar, es que no lo he separado, no lo he separado todavía, el problema que les había dicho de esos dos, de esos dos de hace rato, bueno, era, pues, por ahí, ¿no? para pensarlo un poquito, pero mañana que hacemos ecuaciones exponenciales, ahí les vamos a poner de nivel, vamos a hacer 5 básicas y 5 así, intermedia, avanzada, ¿ya? lo que pasa es que ahora por la práctica que he subido no puedo variar, ¿ya? la cuestión es terminar la práctica, sí, depende de ustedes, a ver, ¿qué prefieren chicos? mañana hagamos productos notables o podemos hacer, este, ecuaciones exponenciales, ¿qué dicen ustedes chicos? a ver, opiniones, puede ser ecuaciones exponenciales o podemos hacer, este, productos notables a ver chicos, ¿qué dicen ustedes? ecuaciones exponenciales o qué hacemos no, ojo, puedo poner ejercicios así difíciles, ¿ah? puedo poner, puedo poner, este, un trinomio al cubo con sus 4 demostraciones o bueno, las 4 formas de poder trabajar con el trinomio al cubo por si acaso, si lo quieren de ese nivel lo puedo poner mañana por si acaso, ya, producto, entonces mañana hacemos productos notables, mira, en mi canal de YouTube hay también, hay tres veces hemos hecho productos notables, hemos hecho nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado, está en mi canal de YouTube, puedes ir, puedes revisarlo y puedes chequearlo por favor, todas las transmisiones y esta transmisión también está en su vida, la que hicimos temprano también lo he subido chicos, ¿ah? la que hice teoría de exponentes para primero y segundo y secundaria, yo ya lo subí, está ahí en la, en, en el canal, también hay ahí, este, lo que es trigonometría, hay identidades trigonométricas, hay funciones trigonométricas de ángulo doble, y hasta ahí nomás, he hecho dos temas nada más trigonometría, pero sí hemos hecho muy buenos ejercicios, ¿ya? a ver, vamos viendo por acá, entonces mañana hacemos productos notables, mañana hacemos productos notables, ¿ya muchachos? vamos viendo por acá, la 9, me están diciendo si, si x elevado a la x es igual a 2, ¿ya? si x elevado a la x es igual a 2, por acá me están diciendo allá, ¿ya? mañana hacemos productos notables, ¿ya? mañana hacemos 5 fáciles y 5 difíciles, pero vayan leyendo chicos, ¿ya? ah, hola, hoy del Ebrahim, hola José Alonso, ¿qué tal? tú, tú debes ser este soldado, ¿estás por ahí, eres soldado? a ver si estás desde el Ebrahim, eres soldado, ¿ah? estás por ahí, eres soldado, cuidado, ¿ah? por ahí es peligroso, por ahí es peligroso muchachos, ¿ah? x, x, 1 más x, ya, a ver, tenemos ahí x, x, 1 más x, y este está elevado a la x más 1, ¿listo? ahí está, muy bien, ese es el ejercicio número 9, por ahí a es igual a 8, ¿ya? b es igual a quién? b es igual a 64, c es igual a 16, b es igual a 4, y es igual a 32, ¿muy bien? ahí está, a ver, República Independiente de Arequipa, wow, qué lindo lugar, qué lindo lugar, sí, pero bueno, ¿qué se puede hacer con los infiltrados chicos? ¿qué se puede hacer? no se puede hacer nada, ni que fuera Zoom, bueno, en Zoom se puede, pero nadie se está propasando muchachos, nadie, por ahora nadie se está propasando, eso es lo bueno, se están quedando chicos que quieren aprender, a ver, clave del problema número 9 chicos, clave del problema número 9, ¿qué opináis? ¿qué opinan? ¿qué opinan chicos? ¿qué opinan? ¿qué opinan? problema número 9, ya, por ahí el compañero dice 16, sale 8, 8, ya, 8, 16, alguien más por ahí, 16, ya, 16, claro, claro, ahí está, si no me equivoco, claro, a ver, vamos a ver, ya, vamos a ver, como hace rato yo te dije, mira, a ver, vamos a ir por partes, ya, te puedes enfocar acá, fíjate bien, en esa parte yo me enfoco, ¿por qué? porque el x está elevado a una suma, ya, está elevado a una suma, pero esa suma viene de exponentes, ya, con bases iguales, entonces vamos a darle forma, entonces en ese caso sería x elevado a la x y este a la 1 más x elevado a la x por x elevado a la 1, pero ya no lo pongo, pues ya, porque x a la 1 es x, ¿ya? y después en dónde me fijo, me fijo acá, nuevamente acá veo suma, suma, entonces veo ahí que viene de multiplicación de dos potencias con bases iguales, ¿no? entonces acá sería x elevado a la 1, pero ya no lo pongo, y acá le pongo x elevado a la x elevado a la x por x, ¿muy bien? listo, mira, a ver, lo primero que nosotros vamos a hacer, date cuenta que acá que tenemos producto de exponentes, no me interesa este de acá, ¿qué más lo que tenga? la cuestión es que estos dos son productos de exponentes, ¿ya? entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? vamos a meter a uno y sacar a otro, pero ¿de dónde? del paréntesis, ¿ya? muy bien, entonces mira lo que vamos a hacer por acá, este x lo acompaña, ¿y quién sale? sale todo esto, pero mira, yo acá también me doy cuenta de que el x lo acompaña a este y este de acá puede salir, entonces acá te quedaría así, ¿ve? muy bien, entonces ¿cómo sería? reemplaza pues 2 a la 2 2 a la 2, o sea, ¿cuánto te sale? 16, 2 al cuadrado 4 y 2 a la cuarta 16, ¿muy bien? ahí está, vayan nomás, vayan los que quieren ir al baño, vayan nada más, ¿vá a ver dónde está mi agua? ah no, ya lo tomé, bueno, ya me voy a servir otra vez, ¿ya? esa, ya Roder, gracias, gracias muchacho, entonces ahorita voy a poner una que sale un millón, ya voy a poner una que sale un millón muchacho, ya, a ver, mira, vamos a hacer la 10 y la última, chicos, esperando pues de que esto sirva, ya, de apoyo, quizás por ahí algunos que están recordando lo que alguna vez lo hayan visto, no hay ningún problema, chicos, ya, vamos a ver otra, vamos a ver otro por acá, a ver, vamos a ver otro ejercicio, sí, pues el modo go se activó, a ver, vamos viendo por acá, tenemos un ejercicio más que falta, a ver, quiero ver si faltó alguno, o no sé ni quién se, ah, ya, sí, faltó uno, vamos a hacer la 10, ya, nuevamente les digo, chicos, el link, el link, no, no, pues no te preocupes, no, la cuestión es de que estar, porque lo que pasa es que te das cuenta que estoy hablando, 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 entonces, para calmar un poco, no, porque la garganta se seca, no sé, lo que pasa es que lo tengo un poquito lejos ahorita el agua, ya, tengo que todavía sacarlo de la refri, para tomarlo, ya, a ver, vamos a hacer el último, ya, el último, por ahí me están diciendo sí, ya, por ahí me están diciendo sí, a elevado a la n, mañana no se olviden, chicos, mañana hacemos productos notables, pero un favor, muchachos, voy a explicar la teoría, pero estén en la teoría, porque es importante, porque una vez que escuchas la teoría, obviamente vas a saber afrontar los problemas, sin teoría, obviamente, muchos pueden decir que la práctica te hace, pero sin teoría, te hace puro robot, eres robot nada más, ya, recuerden, yo cuando era, cuando yo estaba en la academia, solamente aplicaba lo que me habían enseñado, nunca me aprendí la teoría, y al final la teoría muchas veces te va a salvar, por si acaso, ya, muchas veces te va a salvar, mañana estamos a las ocho de la noche, ya, para saber lo que es ocho, ocho y media, chicos, ya, por eso, suscríbanse, suscríbanse, y ahí a esa hora les va a salir, entre ocho, ocho y media estoy haciendo teoría, quince, veinte minutos, vamos a ver binomio al cubo, trinomio al cuadrado, trinomio al cubo, la identidad de Argan, identidad de leyendre, ya, un montón de cosas, la de Steven, un montón de cosas vamos a ver, ya, los más, condición cero, todas esas cositas, las vamos a ver mañana, así que mañana, entre ocho, ocho y media, nos vamos a ver, ya, sí, voy a poner, hay algunos ejercicios, lo que pasa es que voy a elegir ejercicios distintos, porque como ustedes ya deben saber, y se van al canal de YouTube, hasta ahí, si no me equivoco, he hecho veintidós ejercicios, ya, como ya te dije, nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado, nivel avanzado lo había dejado, como para gente pues que se pueda quedar hasta esta hora, y bueno, si veo que ustedes se quieran quedar y quieren aprender, entonces lo vamos a trabajar, ya, muy bien, listo, a ver, por acá te están diciendo a la n, ya, es igual 5 elevado a 5n, más 1, ya, más 1, más 5 elevado a la 4n, ya, sobre cuánto, ya, por acá te están diciendo 5 elevado a la 3n, más 1, ya, más, más 5 elevado a la 2n, muy bien, ahí está, entonces, ¿qué me están pidiendo?, me están pidiendo hallar, ya, hallar raíz cuarta, ya, de a, listo, ahí está, raíz cuarta de a, entonces, por acá nosotros vamos a poner la clave, ya, la a cuánto sale, mira, ve, la a sale raíz, raíz cuarta de 5, ya, raíz cuarta de 5, la b que me sale, me sale raíz cuadrada de 5, listo, por acá que tenemos, tenemos 5, ya, por acá que tenemos, por acá tenemos 25, ya, y por acá que tenemos, ya, voy a fijar si hay en exámenes de admisión, chicos, problemas de nivel, ya, por ahí tengo la, tengo la de la San Marcos, tengo de la uni, los exámenes, tengo los exámenes desde el 80, ya, la de la San Marcos que me han pasado hasta, hasta este año creo, los exámenes, las prácticas también, por ahí Colapensco está repartiendo un montón de prácticas, así que si pueden ahí seguirlo a lo de Colapensco, también hay un montón de prácticas, ya, las están regalando, las están filtrando, bueno, ahí depende. Esto, chicos, esto de acá, por ejemplo, este problema es de cuarto año, ya, este problema es de cuarto, este problemita lo he sacado de los que yo trabajo con los chicos, ya, trabajo con los chicos, con mis alumnos, ya, a ver el muchachón, por ahí alguien más, ya, no hay ningún, pero sí, voy a, voy a chequearlo, chicos, denme el tiempo, ya, entonces, denme el tiempo para poder, este, tenerlo en PDF, ya, para que vayan a mi perfil, y en mi perfil lo puedan descargar los ejercicios, ya, porque quizás por ahí muchos, como, por ahí le escuché a Víctor, a Santiago, a muchos chicos, ¿no?, que por ahí preguntan, ¿no?, porque normalmente, mira, hasta la otra semana yo he manejado esto, ya he manejado mi guía de clase, pero ahora como, eh, tengo por ahí, ¿no?, tengo por ahí lo que yo les enseño a mis alumnos, entonces, con eso de ahí también lo puedo manejar, la parte teórica, y la parte práctica, por ahí lo puedo tipear, ¿no?, bueno, sí, lo puedo hacer, chicos, lo puedo hacer por ustedes, la cuestión es que estén, y si están, bacán, pues, esto de acá puede perseverar hacia más adelante, ya, muy bien, entonces, vamos a hacer la, ya, como ya les dije hace rato, miren, chicos, como hace rato les dije, eh, vamos a buscar, pues, acá el máximo común divisor, ya, el máximo común divisor, en este caso, ¿cuánto será? 5, 4 a la n, ¿sí o no?, en este caso, ¿cuánto te quedaría? 5 elevado al n más 1, ya, más 1, ¿listo?, ahí está, en la parte inferior, ¿qué es lo que te va a quedar?, te vas a también a encontrar, ¿no?, vas a factorizar, factor común, sería 5 elevado a la 2n, ¿ya?, acá, ¿cuánto te quedaría? 5 elevado al n más 1, ya, y en el otro te quedaría 1, ¿muy bien?, ¿listo?, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer?, mírame, ya, mirate cuenta que acá, bases iguales, exponentes que van a pasar, se van a restar, o sea, ¿cuánto te quedaría? 5 elevado a la 2n, ¿verdad?, entonces, mirame, se va, se va el n, y el a, ¿cuánto vale? 5 al cuadrado, lo vamos a dejar ahí, ¿ah?, 5 al cuadrado, ¿pero qué te están pidiendo?, raíz cuadrada, ¿ya?, de a, que va a ser 5 al cuadrado, le saca la mitad, le saca la mitad, ¿cuánto te quedaría?, raíz cuadrada de 5, que sería la respuesta de ese problema, ¿ya?, muy bien, chicos, hemos terminado la práctica, ¿ya?, no se olviden, mañana, entre 8, 8 y media, voy a estar subiendo, pues, el link en mi perfil, para que lo descarguen, chicos, la finalidad es que lo tengan en cuenta, ¿ya?, ¿por qué?, porque si ustedes se dan cuenta, estar copiándolo, pues, como que te consume mucho tiempo, ¿verdad?, y tratar de hacerlo lo más rápido, porque quizás algunos, como en un colegio, en una academia, se pueden, se pueden aburrir, ¿ya?, y es cuestión para mí, sería favorable, ¿no?, para tampoco alargar mucho tiempo, y para que suba rápida también el video a YouTube, y lo tengan ahí en cuenta, sería bacán, ¿ya, muchachos?, dice, ya lo descargo, aunque no hice ese nivel de operación, ya, chicos, muchas gracias, pueden ir, por si acaso, si todavía no lo descargan, la práctica, vayan a mi perfil, está en link, bueno, ese link está acortado, normal, no se preocupen, lo pueden descargar, de frente les va a pasar a media file, y lo descargan, ¿ya, muchachos?, y ahí van a tener la teoría, ya, la teoría, no sé si la manejan esa de ahí, pero quizás por ahí pueden haber más fórmulas, pero yo creo que esas son las básicas, chicos, ya, son las básicas, así que chicos, un gusto, gracias, no, cada, cada uno tiene su metodología, muchachos, cada uno tiene su metodología, yo, por ejemplo, en este caso, yo trabajo así, con estos ejercicios, ya, quizás por ahí, por el nivel, porque yo veo el profesor Julio Profe, después hay otro profesor de matemática que tiene cuatro millones de seguidores, bueno, ellos trabajan con primar, y entonces tienen otra manera de trabajar, yo, porque me he dedicado a enseñar en las academias, pues manejo justamente esto, ya, desde primero hasta primero. Muy bien, chicos, entonces, ya, muchachos, nos vemos mañana, no se olviden, mañana, ocho, ocho y media, para tratar de resolver, primero la teoría, es importante, escuchen, mira, mi recomendación, por experiencia, le digo, chicos, la teoría es muy importante, aunque digan que no, la teoría es muy importante, ¿por qué? Porque en algunos momentos el artificio, pues se te va a olvidar, y si sabe la teoría, lo puedes deducir, ya, no, agradecido por ustedes, chicos, ya, agradecido por ustedes, por ahí, por el compañero Robert, por, bueno, me va a alcanzar para, para las, para los plomoncitos, eso es lo favorable, si no, no hay ningún problema, podemos utilizar acá lo que es la tiza, porque tengo tiza, entonces, nos vemos, ya, mi nombre es Roberto Leca, chicos, Roberto, Roberto, ya, ven ahí, pueden ir a mi perfil, encuentran mi Instagram, puedes tener ahí mi, mi, ¿cómo se llama? Mi YouTube, el YouTube, ya, y bueno, un montón de cosas, chicos, podemos, ya, así que nos vemos, chicos, cuídense, gracias por estar. Gracias. Gracias.